¿Puedes salir? Sí, muy bien, pues el de chate se dio otra vez, ¿viste vos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya marrón! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 Y se había ahogado todavía. No, ganaron. Y voy a trabajar la vida más en la terapia. Pero que no te ganen la pelea de la vida. La verdad es que se uniga. Que sea actitud de inocente. Pero a ese distrito usted pasa la intensidad. Y te pasa la intensidad hasta que lo miran. Está frío. Por eso yo aquí también la idea. No es la decisión. A ese distrito no te va a dar la situación. ¿Qué pasó? Vamos a ver. 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 No consigo en entrada. No quiero. Vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Camino! ¡Mer ¡Alguien! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vale, volviendo! ¡Abriste, tome, abriste! ¡Vole, volé! ¡Date vuelta! ¡Mirá mal, va! ¡Vale, ahora comételo, comételo! ¡Está la raya! ¡Aquí es culpa de la raya! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, un medio! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Cortada! ¡Cortada! ¡Atrába! ¡Atrába! ¡Me dísela! ¡Vámonos! 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 ¡No estamos viendo todo! ¡Parafe, parafe! ¡Parafe! ¡Parafe, parafe! ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias,بد! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Tobie! ¡Sacá! ¡És! ¡Bien,Tobie! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! Acá vamos, acá, vamos ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vaya vuelta, seèvele! ¡Vaya vuelta, vaya vuelta, vaya vuelta! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¡Ladie! ¡Ladie! ¡Apollo! ¡Vamos! ¡Venico! ¡Esa acá! ¡Esa acá! ¡Tome! ¡Esa acá! ¡Marco! 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 ¡Anti de nueve! ¡Seis! ¡Seis! ¡Bajaré! ¡Bajaré! ¡Tenina! ¡No lo h fulfillmentaron! ¡Claro, salen! ¡Vamos, salen! Seis... ¡Marco! 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 nh! ¡Mucho de nuevo! La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta 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 La vuelta